Como cada año, el Zócalo Capitalino albergará hasta el 20 de octubre la Feria Internacional del Libro Zócalo, donde los visitantes podrán encontrar diversas actividades y editoriales que los acerquen al placer de la lectura. Me parece que es una muy buena oportunidad para que toda la gente que viene aquí tenga a su alcance una serie de libros, discos y muchísimo material que no se puede encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar y a este precio. A lo mejor vienes por alguna de las otras actividades y terminas encontrándote con algún libro que sea la puerta a la lectura después. Exactamente, hay un baulito de cuentos, entonces además de los adultos que puedan venir, también todos los niños son bienvenidos a esta feria. Entre las actividades, los visitantes disfrutan de conferencias, talleres, mesas de diálogos, presentaciones de libros, actividades musicales y hasta actividades infantiles, que fomentan la lectura en los más pequeños. Son actividades muy geniales, la verdad siento que todos los niños deberían venir para expandir la cultura, yo por eso traje a mis hijos que están a este lado, se chivearon un poco, pero sí la verdad me parecen unos talleres muy excelentes. Es correcto que sea de una forma amplia, que se abarque todos los géneros, todas las edades, de esta manera podemos alcanzar a traer a la familia y estar todos juntos en un mismo lugar, en un mismo momento para disfrutar este tipo de eventos. Asimismo, la feria y sus exponentes atraen hasta al visitante menos esperado, con estrategias con poemas gratis y con citas a ciegas con un libro. Les ha encantado este concepto de citas a ciegas con un libro, vienen, toman fotos, se ponen a leer las frases que están en los libros, a nosotros pues además eso nos agrada, nos gusta que a la gente le encante esta nueva forma de leer, de promocionar la lectura. Es que es lo padre de esta feria, que hay veces que la gente dice como feria de libro y únicamente es como ir a comprar libros, o sea pueden aprovechar todas las actividades que hay dentro de esta feria porque hay talleres, talleres de serigrafía, talleres de creación literaria, talleres de separadores de libros, foros, por ejemplo, hay presentaciones de libros, charlas, hay debates, todas las actividades son completamente gratuitas y además está muy padre porque además en esta feria hay un espacio de comida, entonces tú puedes llegar desde tempranito, comes, vas a ver una presentación de libro, vas a comprar un libro y puedes aventarte aquí todo el día. ¡Gracias!